Bienvenidos a la octava parte de esta serie de tutoriales para crear un personaje de baja resolución en Blender. Y la séptima sección del módulo de modelado. En esta sección vamos a construir el brazo de nuestro personaje a partir del contorno. Para lograrlo vamos a aprender y repasar. Generar el brazo usando el contorno mediante la extrusión por revolución. Usar la herramienta para generar un puente entre bucles de aristas para conectar el brazo y el torso. Cambiar el pivote del centro de rotación y escala para previsualizar como los huesos deformarían nuestra geometría. Y así determinar la topología adecuada para el hombro. Continuaremos explorando más opciones de la herramienta para agregar bucles de aristas. Y finalmente veremos cómo conectar correctamente vértices de una región que no se encuentra vacía para evitar problemas de deformación y topología en el futuro. Empecemos. Recuerde que al inicio del tutorial anterior, nosotros separamos y limpiamos el contorno del brazo junto con el de la pierna. Diríjase a la vista lateral y presione Z para habilitar el modo sólido. Y acerque la vista hasta que pueda ver completamente la región del hombro. Ya que vamos a contar los vértices de la región del hombro para saber el número de subdivisiones que necesita la geometría del brazo para conectarse con el torso. En la vista lateral, mantenga presionado Shift y mediante clic derecho, seleccione los vértices de esta área, hasta que ambas caras resalten en naranja. Recuerde que el primer número en Verts nos indica la cantidad de vértices seleccionados. En este caso, tenemos 6 de 324. Bien, ahora que sabemos eso, lo otro que necesitamos es colocar el cursor 3D en el centro de la manga. Para eso, seleccione el vértice superior e inferior de esa parte, presione Shift-S y elija Cursor to Select. Seleccione el vértice superior y elimínelo. Ubique el puntero sobre el contorno del brazo y seleccionelo presionando L. Diríjase a la vista lateral y presione Alt-R. Recuerde que cada vez que guardamos y cerramos la escena, todos los valores son reiniciados. Es por esa razón que la revolución no está completa. Presione F6 para habilitar el menú flotante de la opción. En el valor de Steps, asigne 6, que es el número de vértices que contamos previamente. Y en la opción del ángulo, escriba 360. Ahora necesitamos remover duplicados y voy a mostrar por qué. Haga clic en el icono del ojo en el estructurador para ocultar el bosquejo. Recuerde que cada vez que creamos geometría a través de la opción Spin, la región del contorno está separada. Recordado eso, continuemos. No se preocupe por la vista. Presione L para seleccionar la geometría del brazo. Presione W para activar el menú especial y seleccione Remove Doubles. La caja de texto superior nos confirma que los vértices de esa área se han unido. Ahora con el brazo seleccionado, presione CTRL-N para hacer que las normales apunten hacia afuera de la geometría. Vaya a la vista frontal si la llegó a mover como lo hice yo. Coloque el puntero sobre el vértice que se encuentra en el hombro del brazo. Presione Alt-Clic derecho para seleccionar ese bucle de aristas. Luego presione G y X y mueva la selección hacia la derecha hasta que esté ligeramente alejada del torso. Rote la vista hasta que pueda ver el torso de esta manera, ya que vamos a conectar los vértices seleccionados con los del torso. Mantenga presionado Shift y seleccione estos vértices. Presione W y elija Bridge Edge Loops. Regrese a la vista frontal. Haga clic sobre el icono del ojo cerrado en el estructurador para desocultar el bosquejo. Ubique el puntero sobre esta arista y presione Alt-Clic derecho para seleccionar el bucle de aristas que conectan el brazo y el torso. Presione X y elija Edge Loops. Ahora el brazo obtiene la misma forma que el del bosquejo. Presione CTRL-R, inserte la subdivisión y muévala hasta que esté casi cerca del torso. Con esta subdivisión, reemplazamos la anterior y a la vez definimos el hombro. Habilite el modo alambrado en esta vista. Presione B para activar la selección por borde y seleccione los vértices de la manga, ya que vamos a probar la deformación del hombro. Para ello, es necesario cambiar el pivote de rotación y escala, porque si rotamos la selección ahora, no podremos ver la deformación correctamente, pues el pivote está ubicado en el centro de la selección y no en el hombro. Así que vamos a configurar el cursor 3D como pivote. Para eso, haga clic en el icono de las dos esferas blancas y de ese menú elegimos 3D Cursor. También podemos usar atajos de teclado. Presione coma para cambiar el pivote a Bounding Box Center y con punto activamos 3D Cursor de nuevo. Presione R para rotar el brazo y observe que ahora el pivote es el cursor 3D. Coloque el puntero donde el brazo y el torso se conectan. Presione clic izquierdo para colocar el cursor 3D en la posición del puntero. Presione R y rote hacia abajo la selección para apreciar la deformación. Personalmente, no me gusta esta deformación, pues los vértices de la axila quedan dentro del torso. Para evitar eso, seleccione los vértices inferiores del hombro, presione CTRL-E, elija Edge Slide y deslice los vértices hasta la axila. Presione A dos veces para seleccionar todos los vértices, presione W y elija Remove Doubles. Así fusionamos los vértices que deslizamos con los de la axila. Una vez hecho eso, deseleccione todo. Presione Z, presione B y encierre los vértices del hombro y la manga. Ahora, al rotar la selección, los vértices no estarán más dentro del torso. Pero el hombro necesita más volumen, pues luce delgado. Para hacer eso, agregue una subdivisión en el hombro. Ahora, seleccione el hombro y las mangas, rótelos y observe como luce menos delgado. Lo único que necesitamos ahora es mover el vértice del medio un poco hacia arriba, para mejorar la forma del hombro. Regrese la geometría a su posición inicial, y muévase vértice hacia la izquierda para arreglar eso. Hagamos un último chequeo. Bien, todo luce mejor, por lo que podemos continuar modelando. Pero primero, reinicie el pivote a median point. El atajo de teclado para eso es CTRL, Ahora es momento para agregar una subdivisión en la articulación del codo. Presione CTRL R para habilitar la opción Loop, Cut and Slide. Pero antes de insertar la subdivisión, voy a dar información adicional sobre esta herramienta. Preste atención a las instrucciones en la barra de ayuda. Presione 3 en el teclado alfanumérico. Y como puede observar, ha aparecido la misma cantidad de líneas púrpuras en el brazo. También puede observar que ese valor aparece en los corchetes de la barra de ayuda. Si presiona 2 en el teclado alfanumérico, podrá ver que agregamos 32 cortes. Esto significa que podemos digitar el número total de cortes que necesitamos. Bien, borre para explorar las instrucciones que aparecieron antes en la barra de ayuda. De acuerdo con ellas, si gira la rueda del ratón hacia arriba, usted puede incrementar el número de cortes. Si gira hacia abajo, disminuye ese valor. Si la rueda del ratón no funciona, o su ratón no la posee, para agregar cortes, usted puede usar el botón para regresar o subir página. Si el teclado está en español, la tecla se llama Repack, o puede usar la tecla Más del teclado numérico. Para disminuir cortes, use la tecla para avanzar o bajar página. App Pack es el nombre para teclados en español, o puede usar la tecla Menos del teclado numérico. Bien, esa era la información que deseaba compartir, pero vamos a añadir una subdivisión, como lo hicimos con la rodilla. Presione S, luego X y 0, para volver recto el bucle de aristas. Presione CTRL-SHIFT-R. Mueva el ratón, si la opción no llega a funcionar, haga clic en la opción Offset Edge Slide en el panel de herramientas, o guarde la escena, cierre Blender y vuélvalo a abrir, e intente de nuevo. Ahora mueva el ratón hacia la derecha, para agregar las subdivisiones. Diríjase a la vista del lado derecho, y presione 3 del teclado numérico. Ubique el puntero sobre cualquier arista de la manga en la vista frontal. Y presione Alt, clic derecho, para seleccionar el bucle. Luego presione F, para llenar el vacío. Acerque la vista para ver mejor esa área. Haga clic en Local, y seleccione Global. Para cambiar la orientación del manipulador. En la vista lateral, presione S, luego Y, y escale la manga hasta que el valor de Scale esté en 1.35. Habilite la selección por borde. Encierre los vértices del medio, mientras mantiene Alt presionado, para deseleccionarlos. Presione S y Z, y escale hasta que el valor de Scale sea 1.31, para hacer gruesa la manga. Vamos a conectar los vértices del centro, como lo hicimos con la pierna. Seleccione ambos elementos. Y vamos a presionar F, para ver que sucede. Presione Control Tab, y elija Faces. Haga clic derecho sobre el punto del polígono de la manga, para seleccionarlo. Presione Y, para insertar una cara. Mueva el ratón hasta que la cara se encuentre dentro de la manga. Todo parece bien, pero si hace clic en la flecha roja del manipulador, lo mueve hacia atrás, y oculta el bosquejo. Podrá observar que la arista del centro, se encuentra en su posición. Nosotros necesitamos evitar este tipo de aristas, porque sobran en el conteo, ya que nunca las usaremos en el resultado final. Y nos dan problemas de topología, cuando lleguemos a aplicar el modificador de subdivisión de superficie. Así que nunca conecte vértices que se encuentran en una área que está llena, usando la tecla F, porque ese es el comando de relleno, el cual es usado para completar espacios vacíos entre vértices y aristas. Ahora que entendemos el problema, mantenga presionado Control Z hasta disolver esa arista. La forma correcta para conectar elementos separados en un espacio lleno, es presionando J, para activar el comando Conectar vértices. Cambie el modo de selección a caras con Control Tab. Ahora puede ver dos puntos. Seleccione ambos. Presione I para insertar ambas caras. Mueva el ratón hasta que ambos elementos estén dentro de la manga, y si mueve ambas caras ahora, podrá notar que no hay una arista sobrante. Desoculte el bosquejo. Escale la selección hasta que quede alineada con la muñeca del bosquejo. Para hacer mejor eso, cambie el modo de selección a vértices, y haga que tanto el vértice superior e inferior queden parejos con la muñeca. Finalmente, en la vista de la derecha, presione 3 y punto del teclado numérico para enfocar la muñeca. Guarde los cambios, pues hemos finalizado en construir el brazo. En este video, aprendimos cómo alterar el centro de rotación y escala para probar deformaciones, y así determinar una topología más funcional en nuestro modelo. Además, hemos aprendido en qué situaciones necesitamos usar las herramientas para rellenar y conectar vértices, para evitar problemas de topología que se presentan de forma inmediata. En el siguiente video, vamos a construir la palma de la mano y los dedos mediante el modelado por caja, y continuaremos explorando formas para cambiar el centro de pivote de rotación y escala para adaptar las transformaciones acorde a nuestras necesidades. Espero que hayan aprendido algo. Gracias por ver, y sigan trabajando duro en sus proyectos.